Y no quiero accidentes. Aquí lo tejí de esta forma y abajo está pegado para que sea la mitad rosado y la mitad azul con negro. Entonces, recuerden, antes de hacer el corazón, quemen estas partes. Estas que están aquí, como esta que se quemó. Vamos a ver si la puedo quemar. Este... Ayudarme de mi tijera o del mechero. Así, ¿vieron? Así debe de quedar. Les debe de quedar cuando quemen la punta de... de su corazón tejido. Específico porque... Ante cada cosas que escucha uno por el simple hecho de que terminan con el novio, que la novia no les hizo caso, se estrangulan, se toman medicamentos. Y mientras, perjudican a otras personas que utilizan el medicamento que... que le robaron. Porque aquí sucedió un jovencito, la novia no le hizo caso y le robó el medicamento a su familiar, a una abuelita o a su mamá, algo así. Y ahorita, este, limitaron mucho la venta de ese medicamento y es un medicamento que se utiliza muchísimo. Entonces, estimados amigos y amigas, así lo van a ir quemando, le van a ir quemando las puntitas. Entonces, este, les voy a decir otra palabra aquí para dejar que quede fuertemente amarrado. Aquí se dice, hay que hacerlo hitch. Hitch. Hay que... Hazlo hitch. O cuando se te enreda el pelo. Se te enreda el pelo y no lo puedes, no puedes desenredarlo. Es que está hecho hitch mi pelo. Está bien amarrado el pelo. Esa es otra palabra que ya les dije. Es una palabra muy utilizada, más bien, por los que hablan maya. Yo, desgraciadamente, soy yucateca, pero no, no sé hablar, este, maya. Desgraciadamente no aprendí. No, no, no alcanzó el tiempo para aprender. Entonces, volvemos a lo que les decía. El por qué yo no, no puedo, este, pegar el corazón como yo quiero. Porque no va así, sino que tiene que estar dobladito, dobladito, para que se vea así bonito. Se vea bonito para que, al menos este, yo se lo voy a dar a mi esposo. Cuando venga, le voy a pedir las pinzas, para que yo no me vaya a quemar. Entonces, este va a ser un llavero dedicado para mi esposo. Entonces, ustedes escojan el color que gusten para hacer sus manualidades o sus detallitos para las personas las que quieren. Y si son mujeres, pues les pueden poner aquí, pueden ponerle una florecita y aquí otra florecita o piedritas. Entonces, ustedes, no estando en aire acondicionado fuerte, van a poder dejar su corazón precioso que les hice con todo mi amor y con todo mi corazón. Eso es todo, estimados amigos y amigas. Espero que les haya gustado y lo puedan hacer y tengan mucho cuidado, por favor, porque el fuego no hay que jugar con ello. Niños, niñas, no utilicen estos mecheros. Los pueden mandar al hospital a que les pongan agujas acá y duele mucho. Cuando uno está enfermo, pues, ni manera, hay que aguantar el piquetito. Pero cuando se quema uno y no hay donde, donde, este, ustedes niños, niñas, se queman y no hay donde buscarle sus venitas, es más doloroso para ustedes, así que, por favor, niñas y niños, no jueguen con esto, ni con cerillos, o fósforos, o como se le llame, donde vivan. Eso es todo, se despide de ustedes, su amiga Ruby. Hasta la próxima, chao.